bien, amados hermanos, amadas hermanas, gracia, paz, gracia, misericordia de Dios está con todos ustedes quien les habla, amados hermanos mi nombre es Fernando y una vez más estamos en este miércoles de preguntas y respuestas hasta ahora hemos tenido dos preguntas que han podido llegar de manera personal interna que ya también habíamos tenido un tiempito para poder abordar estas preguntas y hemos querido dar un tiempo para poder también aportar en la edificación y también en ciertos temas que los creyentes todavía hay un poco de duda y no saber si es bueno o no es bueno qué tan malo es o qué tan malo no es también entonces aplicamos ciertos puntos importantes y hoy vamos a ver también eso entonces antes de poder comenzar a los que están mirando en Facebook les pido que puedan compartir esta señal en Facebook y aquí también a mis hermanos un momento ahí compartan oídenos a llegar más con este tema acerca de las danzas en la iglesia y también permítame saludar a mis hermanos saludo a mi hermano Alejandro Ali mi hermano Homero mi hermana Elsa mi hermana Irma mi hermano Josué mi hermano Josué que se está sumando al suma y poco a poco también algunos se van sumando es un horario un poco complicado por el tema del trabajo pero estamos ahí también queriendo dedicar al pueblo de Dios muy bien vamos a comenzar amados hermanos las danzas es lo que más recurrente el recurrente tema que abunda mucho y sé que hay videos de todo esto pastores han opinado acerca de esto tanto pastores sanos como pastores también que apoyan este tipo de prácticas entonces ya muchos tenemos algún concepto acerca de esto pero también desde este ministerio hemos querido apoyar también ya que nos hacen preguntas entonces vamos a apoyar también y por eso hemos abierto el tiempo de preguntas y respuestas por eso también les animamos a ustedes aquí en los de Zoom si alguien tiene alguna pregunta que quiere que contestemos los miércoles escríbeme al interno o en el grupo del Whatsapp hermano quisiera que podamos responder esta pregunta para uno de los miércoles lo mismo también en el Facebook si tú tienes alguna pregunta que quisiera que te ayude ayudemos entonces escríbelo y nosotros vamos a tomarnos el tiempo para poder realizar un estudio y también para poder llevarlo eso en un tiempo de preguntas y respuestas muy bien en este caso la pregunta que nos hicieron es hermano ¿se debe o no se debe danzar en las iglesias? y esta pregunta también lo relacionaba con entonces ¿cómo debe ser la música en la iglesia? esta pregunta surge de una hermana que está consciente de que no es bíblica la práctica de la danza o no debería llevarse en esta dispensación de la iglesia este tipo de danzas pero ella quiere también saber algunos textos para poder defender y cómo también poder enseñar a otra persona a otros hermanos que tal vez en sus iglesias tienen este tipo de prácticas cómo poder también defender lo que la palabra dice y es por eso también que hemos abierto esta sección de preguntas y respuestas para darte puntos y pautas también como también textos bíblicos para poder sostener ciertas posturas que nosotros tenemos acerca de este tipo de prácticas entonces ella también decía bueno yo entiendo esto pero entonces la pregunta surge ¿cómo debe ser la música dentro de la iglesia? entonces en base de todo esto amados hermanos vamos a comenzar muy bien vamos a comenzar sean bienvenidos bienvenidos a nuestra segunda a nuestro segundo estudio en esta sección que hemos abierto llamado preguntas y respuestas preguntas y respuestas ¿no? entonces en esto vamos a abarcar muy bien vamos a comenzar ahora sí bienvenidos mi nombre es Fernando de aquí les mando un saludo desde mi país natal Bolivia en especial más exactamente de la paz al alto les saludamos a ustedes entonces cuando hablamos de las danzas amados hermanos rápidamente vamos a irnos a la mente de 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 las personas hermanas iglesias que que practican este este tipo de actividades ¿no? y ellos rápidamente se van a basar también en textos bíblicos recuerde que muchas prácticas cristianas dentro de algunas iglesias que tal vez no son compartidas por otros hermanos en la fe siempre van a tener base bíblica ¿no? siempre van a usar un texto para poder aplicar eso ¿no? por ejemplo hacen eso también con el con el bautismo ¿no? algunas iglesias piensan que el bautismo es el es algo importante para la salvación que es un requisito importante para la salvación y para eso también utilizan textos ¿no es cierto? algunas sectas también hacen lo hacen eso por ejemplo la iglesia católica para para cimentar o para tal vez defender su postura acerca de del limbo acerca de de ese lugar de espera utilizan también textos de la palabra de Dios ¿no es cierto? entonces lo importante amados hermanos no es tanto buscar si dice o no dice el texto si alguien te dice aquí dice este texto esto la pregunta o lo que tú tendrías que hacer es ver ese texto en todo su contexto y ese contexto en todo el panorama de la Biblia recuerde que cuando sacamos doctrina no lo sacamos de un texto ni mucho menos de un capítulo ¿no? sacamos doctrina porque la Biblia entera está arrojando esa doctrina cuando uno saca una enseñanza para practicarla hoy en la iglesia local es porque esa enseñanza esa doctrina esa práctica ¿de dónde viene? no solamente de un libro no solamente de un pasaje sino toda la Biblia está arrojando doctrina ¿no es cierto? esa es la manera de sacar doctrina ¿cómo sacamos doctrina de la Biblia? porque la Biblia arroja esa doctrina claramente ¿no? lo mismo pasa con la doctrina fundamental de la Trinidad ¿no es cierto? porque uno los que son unicitarios ¿qué dicen? bueno ustedes sacan eso de Génesis cuando dice hagamos también sacan de Mateo 28 19 para adelante cuando dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pero si ellos muchas veces dicen pero si esos dos o tres textos no existieran la doctrina de la Trinidad se cae eso es un error porque aunque no estuviera en nuestras Biblias Génesis capítulo 1 verso 27 o Mateo 28 19 para adelante amados hermanos nosotros sacamos doctrina no en base de dos o tres textos ¿no es cierto? si nosotros sacamos doctrina de toda la Biblia y toda la Biblia arroja a un Dios que se presenta en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo ese no es el tema pero te estoy dando un ejemplo ¿no? ¿cómo sacamos doctrina correctamente por el conocimiento del panorama de la Biblia? los 66 libros van a arrojar la doctrina fundamental como también la doctrina que practica la Iglesia ahora recuerda que nuestra fe viene por las Escrituras dos cosas vienen de la Escritura en el creyente nuestra fe y conducta dentro de la fe amados hermanos está lo que creemos por qué creemos todo eso es decir enseñanzas doctrina en materia de fe viene de la Biblia lo que yo abrazo como doctrina lo que yo abrazo como creencia viene de la palabra de Dios por ejemplo nosotros los cristianos abrazamos que solamente Dios existe un solo Dios no puede haber muchos dioses eso abrazamos ¿por qué? porque la Biblia arroja esa verdad que solamente existe un Dios ¿no es cierto? segundo abrazamos también que Cristo volverá otra vez ¿por qué? porque toda la Biblia arroja en el establecimiento del reino Cristo va a reinar este mundo ¿por qué yo creo eso? ¿por qué yo abrazo eso? porque esa fe ¿de dónde produce? de una enseñanza y esa enseñanza ¿de dónde sale? de la palabra de Dios a eso se refiere cuando decimos que nosotros sacamos nuestra fe nuestra vivencia nuestra creencia viene de la fe bíblica ¿no? y también ¿qué más? nuestra conducta las escrituras arrojan nuestra fe y nuestra conducta fe enseñada ¿qué es? es doctrina enseñanza que abrazamos por fe creyendo que la palabra lo dice segundo conducta en conducta están nuestras prácticas ¿no? en conducta está nuestro carácter nuestra vivencia y también dentro de la conducta está cómo comportarnos dentro de la iglesia local ¿no es cierto? tenemos estipulaciones también así como Jesús dijo edificaré mi iglesia las cartas doctrinales nos enseñan de qué manera va a funcionar esa iglesia ¿me dejo entender? entonces ¿de dónde sacamos esas dos cosas? nuestra fe como doctrina y enseñanzas creencias y segundo nuestro comportamiento las cosas que se va a practicar del día a día o también dentro de la iglesia ¿de dónde sacamos eso? todo viene en una raíz ¿cuál? la Biblia ¿por qué? porque la Biblia es la palabra de Dios muy bien entonces entendiendo eso amados hermanos vemos que prácticas hoy en día que se han traído al mundo cristiano son sostenidas por textos repito una vez más no es tanto ver si hay o no hay texto que utilizan estas prácticas o enseñanzas sino ver ese texto en todo el contexto y ¿qué más? irse más allá ¿cuál? ver en todo el panorama de la Biblia entonces cuando hablamos de las danzas muchas personas te dicen los que practican este tipo de prácticas dentro de la iglesia te dicen pero hermano no hay ningún texto que diga es prohibido danzar no hay más al contrario vemos cantidad de textos que dicen danzaba danzó danzaba alababa con júbilo con gozo danzaba ¿dónde mayormente aplica? al antiguo testamento ¿no es cierto? porque en el nuevo tampoco hay entonces muy bien el texto que más sacan amados hermanos es el Salmo 149 verso 3 y yo sé que tú lo sabes pero permítemelo leértelo así dice mira Salmo 149 verso 3 dice lo siguiente alaben su nombre con danzas con pandero y arpa a él canten entonces cuando utilizan este tipo de textos como también otro texto cuando en éxodo cuando Moisés sale de la división del mar rojo cruzan al frente dice el texto que una vez que Dios cierra el mar mata a todos los egipcios María Moisés y María cantan y están empezando a danzar eso es una alegría es un gozo ¿no? también vemos eso en la etapa de los jueces ¿no? o sea ellos citan muchos textos del antiguo testamento como según Samuel 6 14 cuando dice que David danzaba con panderos que danzaba en júbilo en gozo ¿no es cierto? entonces la lógica de los cuales número uno no hay no hay texto que diga no se debe danzar más al contrario si hay textos donde dicen si se debe danzar y la mayoría de esos textos son situados en los salmos ¿no? en los salmos ahora recuerde que los salmos son libros poéticos ¿no? no son instructivos ¿cuál es el error que se comete el día de hoy? que no sabemos separar lo instructivo de lo narrativo ¿no? de lo narrativo en este caso hablando de los salmos ¿de qué? de lo poético en la Biblia hay géneros literarios ¿no es cierto? hay géneros literarios como históricos proféticos biográficos poéticos ¿no es cierto? entonces hay que entender las diferencias entre las separaciones del libro hablando esto en sus géneros literarios ¿no? salmos es un libro no instructivo no doctrinal sino que es un libro poético el salmista va a hablar en un sentido exagerado va a hablar cosas en términos poéticos dulces va a exagerar las cosas para anotar un punto así se entiende el libro de los salmos muy bien ahora David era un hombre que tocaba la arpa ¿no es cierto? y también él danzaba nadie está negando eso pero hay que entender lo siguiente cuando vamos a sacar doctrina de un libro hay que entenderlo de dos maneras o sacamos o lo tomamos de manera literal todo el libro o no ese es el punto muy bien porque uno se puede agarrar muy bien Salmo capítulo 149 verso 3 dice que David danzaba y con pandero por eso las hermanitas con pandero estamos danzando y también que cantaban porque aquí el salmista aquí dice cántenle alábenle con danzas alguien diría ahí está David está instruyendo cómo debemos alabar ¿cómo? con pandero y con danza y empiezan su práctica cristiana ¿no es cierto? empiezan a influenciar eso o a dar lugar a eso en las congregaciones y en el culto dominical o cualquier día que se reúne a la iglesia ahora entonces hay que entender lo siguiente vamos a seguir la lógica de ellos muy bien entonces muy bien tú estás cumpliendo al pie a la letra lo que dice Salmos capítulo 149 verso 2 y 3 porque David ¿qué dice ahí? alaben ¿con qué? con danzas con panderos y con canciones alaben le dice muy bien entonces tú le dices muy bien tú estás cumpliendo lo que David está diciendo en el Salmo 149 verso 3 pero siguiendo tu misma regla tú dile lo siguiente entonces hay que cumplir también lo que David dice en el Salmo 55 15 a ver vamos ahí ¿qué dice el Salmo 55 15? anoten los que están viendo allá Salmo 55 verso 15 dice lo siguiente muy bien en el contexto en todo el capítulo David va a orar por la destrucción de sus enemigos pero escucha lo que dice esta parte Salmo 55 verso 15 vamos a leer desde el 14 que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios que la muerte les sorprenda desciendan vivos al Seol porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos escuche lo que voy a decir para que tú lo veas el contexto en el contexto David está pidiendo a Dios que mate a sus enemigos porque estos enemigos lo han injuriado lo han humillado y lo quieren matar y aparte son enemigos de Dios David le pide Señor mátalos escuche lo que dice el 15 que la muerte les sorprenda es decir que mueran que desciendan escuche esto que desciendan vivos al infierno porque Seol en el idioma hebreo es infierno o abismo mejor entender que está diciendo David aquí que desciendan vivos al Seol escuche esta parte porque hay maldad en sus moradas y hay maldad en medio de ellos entonces ponga atención a lo que voy a decir si vamos a tomar el libro de Salmos como un libro instructivo y tú dices hay que hacer caso a David porque David en el Salmo 149 verso 2 que dice 1 2 que dice con danzas con panderos con canciones a muy bien vamos a hacer caso a David sí entonces le haremos caso también en el 5515 cuando él dice señor a mis enemigos mátalos porque son malos que desciendan vivos al Seol me dejo entender entonces hay que entender cada libro según su género no es cierto a tu pregúntale a alguien muy bien David danzaba sí dice que canten con arpas también con danza sí pero David también dice en el 5515 dice que Dios que mate a los malos a los que le quieren hacer daño es más se va al extremo David y dice que desciendan vivos al infierno haz eso señor entonces haremos caso también de David y empezaremos a orar a Dios para que Dios a nuestros enemigos donde los lleve al infierno que los mate estaría bien eso obviamente todos decimos no me dejo entender entonces vamos a uno más mira lo que dice David en el Salmo en el Salmo 10 mira lo que dice David en el Salmo 10 estamos en el libro de los Salmos para que vean que los textos que se sacan de ahí a veces son muy selectivos entonces vamos al Salmos capítulo 10 verso 1 ¿por qué estás lejos oh Jehová y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿qué está preguntando David? está hablando con Dios y le hace una pregunta ¿por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿por qué estás tan lejos cuando estoy en angustias? entonces también tomaremos esto y diremos Dios ¿por qué te alejas cuando estoy solo? ¿por qué te alejas? ¿por qué te ocultas en mi enfermedad en mi aflicción en mi tormento? tú no estás conmigo ¿te das de cuenta? ¿cómo hay que entender entonces los Salmos? como algo poético algo que es muy personal y que ha sido muy importante para su época él ha vivido ese tipo de cosas David y él está siendo muy expresivo en su libro de los Salmos que la mayoría son canciones ¿no es cierto? entonces en las canciones David va a hacer siempre ese tipo de exageraciones como en el Salmo 51 en su oración también ¿no es cierto? entonces alguien dirá muy bien tú tienes textos que hablan de la danza pero tú también estás colocando algunos Salmos que no se pueden aplicar por fin ¿qué hay que hacer? muy bien esto es lo que hay que hacer como tú has visto si vamos a tomar de manera literal entonces tomaremos todo literal Salmos no te conviene ¿no es cierto? entonces ¿qué estamos haciendo? selección estamos siendo selectivos lo que apoya mi danza lo que yo practico lo voy a sacar y me lo voy a grabar pero también no aplicamos Salmos 55 15 y Salmos 100 verso 1 y también Salmos 10 1 que son pocos de los que escogí el día de hoy para hacerte entender que somos muy selectivos ¿me dejo entender? entonces aquí ¿cuál es el punto amado hermano? ¿cuál es el punto aquí? el hermano Fernando tiene textos donde no se puede aplicar de manera entonces como que el otro tiene y el otro tiene versos seleccionados claro ahora hay que entender lo siguiente todo eso hay que verlo a la luz de toda la Biblia en especial a la luz de las epístolas doctrinales porque recuerde que aquí todavía no hay iglesia David no está diciendo hagan esto en la iglesia además además para que para su información cuando danzaban no lo hacían en el templo ustedes se han puesto a pensar ¿por qué cuando Jesús vino en las sinagogas no había danzas? porque ¿quiénes eran los más aptos para danzar? los judíos pero tú ves en las sinagogas judíos danzando ¿no? en las sinagogas ¿qué ves más tú? meditación de la palabra de Dios se abría el rollo y se meditaba en cuanto a eso en los evangelios no encontrábamos antes de abrir el rollo Jesús vio que los judíos danzaban no vemos eso por lo tanto traer eso y pensar que los judíos danzaban en el templo cuando se adoraba a Dios es un error ¿cuándo se danzaba? si tú lees las partes de las danzas mayor mayoría era cuando se ganaba una batalla cuando se ganaba una guerra Israel entraba en júbilo en gozo ¿y qué empezaba a hacer? empezaba a danzar ¿cuándo también se danzaba? cuando habían las fiestas solemnes de Israel ¿no es cierto? entonces desde ya nomás nos hacemos la pregunta ¿Israel danzaba en el templo? cuando Moisés edificó el tabernáculo en el éxodo ¿acaso Moisés dijo vamos a danzar en el templo de Dios después vamos a meditar y vamos a adorar a Dios no había eso no vemos eso ¿me dejo entender? entonces hay que empezar ¿a qué? a ordenar las cosas ¿dónde estoy yendo? a ver todo el panorama de la Biblia porque ¿qué decimos? David danzaba y en nuestra mente ¿qué nos hacemos? hay que danzar alabando a Dios pero vámonos al contexto y al panorama cuando empieza el tabernáculo había este tipo de danzas Moisés dijo una hora se va a danzar o media hora se va a danzar o a ver judías judíos practiquen la danza adoren al Señor en ningún momento vemos eso tampoco ¿no es cierto? después de la etapa de David vemos en la etapa de los reyes en la etapa de la monarquía que la mayoría de danzas también era en tiempo de guerras ahora algo que también nos sacan estos hermanos que dicen que la danza estaba ya impuesta que era una manera de adorar es que tú no estás entendiendo lo siguiente y este es el porqué en el Nuevo Testamento se destringe esto y se corta todo esto ¿sabes por qué? porque las danzas también las practicaban las religiones paganas ¿sí o no? es que es muy bonito decir y tomar lo selectivo David danzaba María danzó adoró a Dios después danzaron las mujeres judías cuando hacían ciertas campañas y había un gozo para el Señor sí, nadie nega eso que en el Antiguo Testamento había ese tipo de cosas pero también cuando Elías estaba enfrentándose con los 450 profetas de Baal tú has leído en Segunda Reyes capítulo 18 si no me equivoco cuando habla de esa narración que estos profetas también danzaban dice el texto ahí que ellos estaban dando vueltas al lado de aquel ofrenda que tenía que quemar su Dios Baal que nunca quemó ¿no es cierto? tú notas ahí que también estaban danzando estaban haciendo alegría porque la danza mayormente ¿qué era? era clamar era adorar para ellos ¿no? entonces también este tipo de prácticas las hacían los pueblos paganos ¿por qué crees que en el Nuevo Testamento ya Dios en la Nueva Revelación cuerta todo eso ¿por qué? porque ya en la revelación del Nuevo Testamento vemos que ya todo es una práctica más centrada en lo espiritual una adoración más espiritual como lo dijo a la mujer samaritana en espíritu y en verdad ¿no es cierto? pero eso vamos a ir con calma hasta aquí quiero dejar lo siguiente que esto no significa amados hermanos esto no significa que no que no neguemos que hay palabras en la Biblia que dice danzar pero el punto donde te dije ¿en qué contexto está? había o no había iglesia David no dejó el salmo para que la iglesia se rija todo esto y si vamos a sacar una doctrina de salmo ¿dónde tenemos que llevar? a todo el convenio compendio de toda la vida de ahí podemos extraer doctrina ¿no es cierto? porque si somos así selectivos alguien adivino puede decir mira cuando la mujer adivina hizo llamar a Saúl del infierno perdón al profeta Samuel lo trajo del infierno y Dios lo permitió y todavía permitió que él hablara de parte de Dios porque dijo cosas ciertas que Saúl iba a morirse o no si alguien toma eso ¿qué puede decir? ve Dios permite la adivinación pero si yo veo ese pasaje de la Biblia que es permitivo Dios lo permite en todo el panorama en todo el panorama de la Biblia no hay más indicios de todo eso ¿me dejo entender? así es como sacamos doctrina un texto no puede traer doctrina general a la iglesia es imposible ¿cómo se saca doctrina? entendiendo toda la Biblia todo el panorama panorama de la Biblia y en especial las epístolas doctrinales que ellas sí son referidas a la iglesia muy bien entonces entendamos todo eso Salmo se debe aplicar de manera poética ¿no? para un tiempo distinto en un contexto distinto ¿ya? así que repito una vez más no vemos en el Nuevo Testamento en las sinagogas y en el templo danzas no vemos entonces ¿por qué practicamos la danza dentro del templo los días domingo? no lo sé es algo que se ha incorporado es algo que se ha inventado es algo que ya ha ido creciendo hace siglos atrás y hoy se ha intensificado ¿y cuál es la excusa? David danzaba había danzas la danza es para alegrarse y glorificar a Dios muy bien pero eso lo vemos en el Nuevo Testamento los judíos practicaban eso no vemos eso en la sinagoga ¿no es cierto? entonces partamos de ahí entonces ahí amados hermanos hay que hacer lo siguiente tenemos que ponernos a hacer preguntas yo sé que muchos entienden esto pero la pregunta es hermano está bien las danzas no son de manera directa no hay algo que diga sí danza no hay y menos en el Nuevo Testamento pero ¿qué de malo tiene hermano? ¿qué de malo tiene? ese es el punto ¿qué de malo tiene? ¿puedo ir? ¿se puede o no se puede danzar? ese es el punto que algunos tienen ¿no? para esto también hay que hacerse hay que hacerse hay que hacerse ciertas preguntas ¿cómo cuál? por ejemplo ¿es necesario danzar para adorar? ¿es necesario danzar sí o sí? ¿es algo que sí o sí va en conexión? las respuestas ¿no? las respuestas ¿no? ¿no es necesario danzar para alabar a Dios? no es necesario si no es necesario ¿por qué lo tenemos que practicar? recuerde que lo que practicamos es porque es esencial es vital como la predicación de la palabra como la predicación del evangelio en otros lugares la gran comisión eso sí es esencial ¿sí o no? claro pero para la alabanza para la adoración ¿es prescindible danzar? ¿la respuesta ¿cuál es? otra pregunta que es importante hacernos es ¿es importante la danza para edificación? porque recuerda lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 14 que dijo todo se haga para edificación de los hermanos ahora ¿la danza edifica o no edifica? ¿te hace crecer? ¿te hace madurar espiritualmente? ¿qué dices tú? la respuesta es no ¿por qué no hace edificar? a ver quiero que me entiendas esta palabra ¿sabes por qué? porque en el culto dominical o cuando la iglesia se une hacia sábados miércoles etcétera la iglesia va concentrada en la adoración y la alabanza a Dios sea en himnos y sea en la predicación de la palabra todo tiene que estar centrado en qué en la adoración a Dios en la observación a Dios en la concentración a Dios ponga atención a lo que estoy diciendo ¿sabes por qué no edifica la danza? ponte este de ser mira el hermano líder dice hermanos vamos a empezar el culto pero antes vamos a adorar a Dios entonces voy a pedir que pase la tribu de Benjamín y la tribu de la tribu de Sabulón que son las hermanas que les toca hoy guiarnos con la adoración a Dios y empiezan a pasar las hermanitas ¿sí o no? pasan se agrupan filas de tres filas de cuatro y las hermanas ya tienen una coreografía preparada ¿sí o no? y los congregantes están ahí al fondo y están viendo la demostración están viendo la actuación están viendo la coreografía ¿sí o no? claro a la pregunta amados hermanos ¿eso distrae o te hace concentrar en Dios? la respuesta es sencilla las danzas distraen hermano porque uno está mirando a ver aquella hermanita se va a equivocar mira aquella no ha practicado bien te está distrayendo las danzas son distracciones pónganse a pensar eso no solamente distracciones para los hermanos que vienen los domingos o cualquier día que se se une a la iglesia sino también son distracciones ¿en qué? en las hermanitas y hermanitos que están practicando sábado tras sábado esa coreografía con ese tipo de músicas muchos están aquí diciendo si es la verdad porque en el culto amados hermanos nuestra concentración en nuestra adoración tiene que estar a Dios y cuando hay algo que se interpone y nos distrae no hacemos lo correcto y nos desconcentramos por eso el himno las alabanzas ¿cómo tienen que ser según Colosenses 3 16 para adelante? en el corazón con cánticos y salmos espirituales promovidos ¿por qué? por el espíritu y por el corazón pero cuando ves adelante de ti a ver cinco hermanitas danzando girando vos estás mirando ahí claro estás moviendo los labios cantando el himno pero más les miras a esas hermanas como danzan y algunas hermanitas que dirán a la siguiente semana yo me inscribo al grupo de danza ¿no? pero recuerde amado hermano que la adoración no es cantar tampoco es danzar adoración la manera de adorar a Dios correctamente es con una vida concentrada y vivida bajo la voluntad de Dios una persona que dice yo soy yo soy del ministerio de adoración ¿a qué rápidamente lo aplica? a la danza o a la música o al ministerio de alabanza pero la Biblia ¿qué dice? no una vida de adoración es aquella persona que vive su comportamiento su conducta su vivencia refleja el carácter de Cristo ¿dónde? en la iglesia no en afuera de manera que lo que glorifica a Dios lo que honra a Dios lo que adora a Dios ¿qué es? una vida sometida a su autoridad y su palabra una vida cambiada por el evangelio Dios no dice a ver esta vez la tribu de Cebulón más me han adorado pero la tribu de Benjamín no poco no más Dios no dice eso tampoco Dios dice sábados a las cuatro se va a reunir mi grupo de adoración me van a adorar y estás practicando ahí los himnos las hermanitas danzando haciendo una chacota eso no es adoración hemos confundido malas cosas tú quieres pertenecer al grupo de adoración de Dios no te vayas al grupo de danza ni al grupo de la alabanza musical vete a la palabra y que la palabra transforme tu vida para que tú puedas vivir adorando a Dios con tu vida más allá que con tus con tus con tus labios solamente ¿no? entonces eso es adorar entonces la pregunta ¿cuál era? la pregunta no es ¿debo o no debo? la pregunta ¿cuál es? ¿edifica? ¿realmente te está edificando? ¿realmente hace crecer? ¿o te distrae? ¿o te distrae? porque yo he visto hermanitas a las 10 entramos con la con la con la con la coreografía muy bien antes de la coreografía afuera de la iglesia están practicando una una practicada más muy bien dan el número dan la coreografía muy bien y los hermanos aplauden amén amén ¿no? y después dice muy bien vamos a entrar a la hora de la palabra de Dios y las hermanitas en vez de sentarse afuera están ¿no? descambiándose peinándose un poco más arreglándose y cuando van a entrar ya acabó ya es hora del almuerzo la palabra ha acabado ¿te das de cuenta que distrae? ¿acaso el domingo o el día que tú te unes en tu iglesia no tiene que ser concentrado para Dios? hermano la danza va a distraer por lo tanto como es una distracción ¿va a edificar? la respuesta es no no edifica ¿es importante la danza para edificar? la respuesta es no más al contrario la danza nos distrae de la sincera adoración a Dios nos desconsenta tanto al que está los hermanos que están mirando como a las hermanitas que están practicando este tipo de prácticas tercera pregunta hermano ¿es pecado no danzar? obviamente que no no nada que ver ¿no? equivocado entonces hermano ¿es un ministerio la danza? no tampoco eso es algo que se han inventado ministerio de danza no existe ministerio de de danzas no hay es algo que se ha incorporado ¿para qué? para cimentar para fomentar más la práctica a este tipo de danza ¿sí o no? entonces tienes que entender una cosa cuando se abre una puerta como el salmo 149 verso 2 danzaba abres puerta a muchas cosas y ahorita vamos a ver lo siguiente muy bien estás abriendo puertas a la exageración al descontrol al desorden mejor que es cerrar la puerta y el nuevo testamento ¿cómo lo cierra? en espíritu y en verdad además ya no estamos bajo ese tipo de ley bajo ese tipo de pacto bajo ese tipo de pueblo ¿por qué? porque la iglesia es un pueblo distinto a Israel es muy distinto ¿en qué sentido? Israel es el pueblo terrenal de Dios y la iglesia es el pueblo espiritual Israel adoraba en el sentido de alabanzas de sacrificios de abluciones de ceremonias de fiestas ¿por qué? porque era un pueblo terrenal y adoraba más en un sentido terrenal hoy la iglesia que es un pueblo espiritual adora más ¿en qué? en lo espiritual esa es la diferencia entonces como diferencia entre iglesia y judíos ¿yo de dónde debo sacar mis prácticas? ¿de dónde? y Dios ¿qué dijo? yo te voy a entregar al apóstol de los gentiles ¿quién es ese? Pablo y él escribe trece cartas epistolares o doctrinales directamente a la iglesia de Cristo que somos nosotros y ahí no vemos Pablo no dice dancen por favor antes del culto esmérense danzando no vemos eso ¿por qué no? ¿por qué Pablo no lo mencionó? a ver ¿por qué si es tan importante la danza? no hermano edifica es importante las hermanitas tienen que practicar así también Dios si también están adorando a Dios la pregunta es ¿por qué nuestro apóstol Pablo no mencionó eso? ¿por qué? ¿te das de cuenta? entonces ahí nomás ya entendemos cierto tipo de cosas ahora vamos a otra pregunta ¿danzar puede colaborar a la carne? ¿puede ayudar? ¿puede abrir puertas? ¿puede abrir deseos a lo carnal? claro y ahorita vamos a ver el ejemplo ¿por qué alguien puede decir no hermano en mi iglesia danzamos? sí pero lo hacemos con cautela con orden y es verdad algunos algunas iglesias sí lo hacen así con modestia ¿no? no con tonos subidos sino con himnos de adoración y las hermintas danzan nadie niega eso pero cuando hables esa puerta muchos van a tomar esa puerta y van a hacer desorden y van a le añaden no solamente danzas espirituales danzas también un poco más movidas y todo eso sea desenfrenado ¿por qué? porque no hemos cerrado esa puerta porque no hemos respetado porque no hemos no nos hemos guía no nos hemos dejado guiar por el marco bíblico y hemos dicho bueno David danzaba yo abro una puerta y los demás y los demás hicieron un folgorio un desenfreno un libertinaje es la verdad ¿sí o no? por eso ¿qué se dice de ese tipo de cosas? prácticas equivocadas prácticas de exorcio ¿no? entonces la danza puede colaborar a la carne claro porque en la danza ¿quién es el que más se mueve? ¿quién practica? nuestro cuerpo nuestros deseos ¿sí o no? la hermanita líder de danza ¿qué dice? he visto en la tribu de Rubén esta coreografía nosotros mejor vamos a sacar así que les espero hermanita sábados a las 4 de la tarde vamos a practicar para el señor esta coreografía que he visto y hay que mejorarla y las hermanitas ahí están practicando sábado 4, 5, 6, 7 de la noche se van todas cansadas ¿eso ha edificado qué cosa? ¿su espíritu o su carne? respondan ustedes al día siguiente ¿con qué deseo van? a ver ¿cómo voy a sacar este paso? espero que no me equivoque espero que lo haga bien pero no van con ese deseo ¿qué aprenderé de la palabra de Dios? ¿te das de cuenta amado hermano? ¿qué puede ser lo que edifica más? que yo te diga hermanas nos vemos a las 4 de la tarde van a practicar esta coreografía con este himno tenemos dos presentaciones o que yo te diga hermanita hermanos hermanas nos vemos a las 4 de la tarde jóvenes dejen sus panderos dejen sus instrumentos traigan sus Biblias aquí vamos a enseñarles palabra de Dios el comportamiento del cristiano vamos a enseñar los frutos del Espíritu Santo amor gozo paz venididad bondad templanza dominio propio y de 4 a 6 yo te estoy enseñando y predicando la palabra ¿cómo van a salir ellos más? ¿más edificados o menos edificados? ustedes saben la respuesta y al día siguiente y al día siguiente ¿con qué van a venir? wow ese líder nos predicó bien mañana ¿qué nos preparará el pastor? y vienen con hambre y sed de la palabra no con hambre y sed de ser vistos o miradas y que se lleve bien la coreografía ¿te das de cuenta? la coreografía o la danza distrae y como distrae ¿qué resultado va a dar? la carne tú haces haz el experimento pregunta a las señoritas danzarinas a los jóvenes que están muy metidos en el ministerio de alabanza pregúntales hermano ven a ver tú que eres un líder en el ministerio de alabanza tú que eres una hermanita que danzas ya tres años para el señor te voy a hacer una pregunta ¿tú sabes qué es la doble imputación? ¿tú sabes qué es la glorificación? ¿qué es justificación para ti? y muchos de ellos no saben yo he hecho la práctica hermanos pero bien bien te dicen no esta nota baja esta nota alta ¿quién quiere ser tecladista? ¿quién quiere ser bajista? pero nadie dice ¿quién quiere aprender la palabra de Dios? ¿quién quiere meditar? ¿quién quiere ser predicador? ¿quién quiere ser evangelista? nadie dice eso ¿por qué? porque se han ido ¿a dónde? a la distracción y esa distracción les ha desviado de la sincera concentración en el culto racional que es a Dios y Dios ¿qué debe estar diciendo? ¿por qué estás desviando a mi pueblo así? con fábulas con cuentos con distracciones Dios Jesús no dijo id y enseñad a danzar no dijo eso haced discípulos y díganles todas las cosas que oyeron de mí para que se testifique de mí para que a través de la predicación del evangelio todo o mucho pueblo sea salvo ¿me dejo entender? entonces ¿es importante? no más al contrario ¿a qué colabora la carne? perdón la danza a lo carnal cuarto perdón quinto ¿las danzas pueden colaborar a tropezar a otros? esto es verdad esto es verdad porque cuando empezamos este tipo de prácticas y les influenciamos a los jóvenes o a las niñas vemos ya niñas de 5, 8 años ya danzando con esa mentalidad están creciendo y piensan que en el culto su tarea es danzar así y les estamos inculcando en sus mentes que así es la manera de adorar a Dios pero no esa es la manera que tú has aprendido que te han enseñado Dios quiere que la adoremos Dios quiere que la alabemos claro pero es él quien te dice cómo quiere ser adorado cómo quiere ser alabado y en la adoración cómo dice en espíritu y en verdad no en el error tercero segundo en la alabanza cómo dice con cánticos y salmos espirituales por qué no aceptamos eso por qué nos queremos ir más allá tenemos que entender eso podemos hacer tropezar a otros si tú eres líder de danzas me estás mirando o líder de jóvenes yo te animo si tienes jóvenes a tu cargo y señoritas a tu cargo enséñales más la palabra de Dios diles tú como joven del ministerio de alabanza jóvenes dejemos las baterías dejemos la guitarra por un tiempo enfoquemos enfoquémonos en el discipulado aprendamos de nuestra salvación aprendamos de Cristo aprendamos de la palabra de Dios lo mismo tú señorita tal vez tú que perteneces a un grupo de danza o tú que eres líder de un ministerio de danza haz eso hermanitas es momento de que aprendamos la palabra basta de aprender la coreografía eso no edifica eso no glorifica a Dios lo que glorifica que es una vida transformada por el poder de la palabra de Dios más al contrario eso a dónde puede llevar a la carne tú misma hayas visto los que me están escuchando y los que están acá también vean los testimonios de estos cantantes peruanos como también cantantes latinos cuando tú escuchas su testimonio ¿dónde empezaron? en la iglesia ¿sí o no? arcángel por ejemplo estos grupos peruanos se les ha hecho entrevista y que han dicho ¿dónde tú aprendiste? ¿dónde tú empezaste tu carrera musical? y la mayoría ¿sabes qué responde? yo pertenecía al coro de la iglesia yo pertenía pertenecía al ministerio de alabanza de la iglesia muchos cristianos y cristianas se han desviado por la música ¿ahora dónde están? tocando en el mundo cantando en el mundo danzando en el mundo ¿sí o no? ¿por qué? porque la danza colabora al tropiezo y colabora y abre puertas ¿a dónde? ¿a qué? a la carne ¿me dejo entender? es momento de madurar es momento de entender y solamente enmarcarnos aquí a lo que la palabra dice vean ustedes en youtube las entrevistas de estos cantantes la mayoría es increíble de guetoneros ¿qué dice? mi abuelita me llevaba a la iglesia yo cantaba en el coro y muchos no quieren hablar del tema ¿por qué? porque se han desviado ¿dónde les han llevado? a cantar a danzar a la escuela o al ministerio de alabanza y no les han instruido ¿en qué? en la palabra de Dios por eso ¿muchos dónde están? tocando con sus teclados con sus guitarras cantando ¿en dónde? para el mundo entonces ¿abre camino o colabora a la carne? sin duda que sí por eso hay que tener mucho cuidado en la iglesia el líder el pastor ¿en qué tiene que estar enfocado? en que el pueblo se edifique con la palabra de Dios y en Romanos capítulo 13 verso 14 claramente el apóstol Pablo dice no proveáis para los deseos de la carne sino revestidos de la justicia de Dios y cuando habla de ser revestidos de la justicia de Dios nos habla de la verdad de Dios de la justicia de Dios es decir yo tengo que hacer las cosas como si Cristo lo haría eso es lo importante pero vamos a avanzar entendiendo todo eso estamos en la pregunta ¿cómo decidir danzar o no? y yo te he hecho preguntas ¿edifica? ¿es importante? ¿eres pecadora por no danzar? te hice esas preguntas y la respuesta ¿cuál era? no, no, no te hice también dos preguntas ¿colabora la carne? sí ¿puede causar tropiezo a hermanos pequeños o a niños? sí ponte a pensar en eso y cerramos con Romanos 13 14 no proveáis para los deseos de la carne no lo hagas cierra esas puertas no abras puertas para el deseo de la carne ¿por qué? porque la carne va a tomar cada oportunidad muy bien ahora entendiendo todo esto vamos a ¿cómo debe ser la música en la iglesia? en esto de las danzas ustedes han visto amados hermanos que en ningún momento yo he sido como aquellos maestros como aquellos personas que hablan acerca de esto y rápidamente los condenan rápidamente los condenan que estos son hijos del diablo que son apóstatas que estos no practican la verdad que estos son son guiados por espíritus de error y los están criticando de manera concreta ¿no? y tal vez un poco agrediendo no en este sentido aquí no estamos haciendo esto si respondemos preguntas y respuestas es para la edificación del pueblo por eso aquí ¿qué dije? no dije ¿es prohibido o no? hice una pregunta y en esa pregunta te estoy dando a ti preguntas para que tú respondas tal vez tú dirás yo no danzo en mi iglesia yo estoy correcto a eso amén pero también debe haber personas que dicen no danzamos aquí y yo no te digo no deja de hacer eso eres de satanás no digo eso más bien te hago preguntas a ti que practicas eso te hice preguntas ¿es necesario? te está edificando estás creciendo y estás edificando a otros esa es la pregunta ¿eres pecador acaso por no danzar? por decir dejo de danzar o dejo de practicar esto ¿eres pecadora? ¿no? ¿no es cierto? entonces a eso es lo que me voy entendiendo eso vamos a ver cómo debe ser la música en la iglesia cómo debe ser la música en la iglesia ¿no? te voy a dar tres aspectos acerca de esto número uno tiene que ser cristo-céntrica tiene que ser cristo-céntrica número dos tiene que ser doctrinal y número tres tiene que debe tener el carácter de Cristo el carácter de Dios entonces amados hermanos ¿cómo debe ser la música en la iglesia? cristo-céntrica ¿qué significa eso? que la principal adoración la principal honra el personaje principal de las letras musicales tiene que ser Cristo si es al contrario y eres tú ese no es esa música no es cristo-céntrica él tiene que ser el centro del himno de la canción de la música ¿no? dos tiene que ser doctrinal es decir que tiene que tener doctrina enseñanzas verdaderas por ejemplo esta canción de Alex Campo cuando él dice me robaste el corazón ¿eso es doctrinal? ¿dónde vemos eso en la Biblia? un profeta algún apóstol dijo me robaste el corazón te adueñaste de mi vida así no vemos eso en ninguna parte de la Biblia por lo tanto ¿qué le colocamos a esa música? X no es doctrinal pero hermanos suena bonito además tiene muy buena voz esto no se trata de esto esto se trata de que tiene que ser doctrinal tiene que enseñar verdades bíblicas no verdades humanas no creencias no sentimentalismo humano verdades bíblicas tiene que hablar y con eso ¿a qué nos referimos? referimos a que una música en la iglesia ¿qué tiene que ser? doctrinal por eso también la otra música de este hombre llamado Barak ¿cuál es su nuevo éxito que ha sacado? Espíritu Santo vence o no ven Espíritu Santo ven y con esa voz que él tiene y los instrumentos que acompañan mucha gente se somete al lloro a la tristeza y dicen que están sintiendo algo con esa música siento el poder del Espíritu Santo y muchas personas por caer en la ignorancia ¿qué dicen? ha sido una inspiración pero la pregunta antes de ir a la inspiración ¿es doctrinal eso? ven Espíritu Santo ven a ver veremos en Hechos de los Apóstoles o veremos las cartas doctrinales ¿quién dijo? ven amado Espíritu Santo ven ¿alguien dijo eso? o lo tan famoso dar la bienvenida o las buenas noches al Espíritu Santo ¿algún apóstol dijo eso? ¿te das de cuenta? eso te enseña al principio que nuestra conducta y nuestra fe es decir doctrina y enseñanzas ¿de dónde tiene que provenir? de la palabra de Dios nosotros no hacemos las cosas porque sean bonitos porque sean románticos porque tienen buenos sonidos porque tienen buenas letras no nosotros hacemos las cosas porque está aquí esta es nuestra autoridad esta es nuestra más grande autoridad y ella es quien nos dice cuál tiene que ser nuestra fe y nuestra conducta dentro del mundo y dentro de la iglesia local también entonces estará correcta esa letra ven Espíritu Santo ven como que tú le estás llamando ¿no? y el Espíritu Santo va a decir me está llamando iré no él ya está aquí en este mundo si estamos hablando de un creyente el creyente no puede decir ven porque él ya está en nosotros Pablo dice en Efesios que ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y que está en nosotros Pablo en ningún momento dice que solamente ocho horas te acompaña y en la noche tienes que darle las buenas noches chao amado Espíritu Santo y nos vemos al día siguiente y al día siguiente ven ven no hay eso ¿qué es el momento de meditar el día de hoy? ¿qué tipo de música estamos cantando? ¿qué dijimos? uno el centro la persona principal ¿quién tiene que ser? Cristo segundo tiene que ser doctrinal ¿qué significa eso? que sus letras tienen que apegarse amoldarse ¿a qué? a la palabra a la escritura si no es así ¿tú qué le dices? tienes bonita voz tienes bonita música bonito ritmo pero no es música cristiana no lo es ¿me dejo entender? entonces ahí hay que ser muy enfáticos muchos de los cantantes hoy en día se han hecho llamar salmistas del último siglo ¿no? salmistas del último siglo ¿no? cantantes que se hacen llamar salmistas hoy en día son faranduleros cristianos porque para 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 sus canciones y para su tipo de vida ellos no son cristianos como este señor Jesús Adrián Romero que apoya el islamismo es más él quiere una unión un sincretismo entre qué entre el cristianismo y el islamismo el islam lo ha llamado él ¿no? es más él ni siquiera tiene convicciones cristianas porque él dice Dios está en todas partes en una de sus canciones que dice te veo en la sonrisa del niño te veo en un anciano te veo en la primavera te veo eso no es cristianismo ¿no es cierto? se me fue el nombre de eso a ver alguien en el zoom si recuerda el nombre de eso creo que es enoteísmo si no me equivoco es que todo es Dios ¿no? a ver si lo escriben ahí en el zoom también se me fue ahorita el nombre de eso ¿no? pero él no tiene una convicción clara ¿no es cierto? entonces debemos seguir eso pero es cristiano ¿no? ¿por qué? porque hay molde hay estructura en el himno cristiano uno tiene que ser cristocéntrica ¿no? ahí está panteísmo gracias mi hermano los panteístas creen eso ¿no? Dios está en todo en los niños en los animales en la naturaleza en el sol en la luna en todo y Jesús Adrián Romero promueve eso es más con Marcos Huit están promoviendo ¿qué cosa? el ecumenismo ¿sabías eso o no sabías eso? es que a veces por nuestra ignorancia todos nos pueden agarrar como quieran lo mismo pasa con las danzas como no entiendes la Biblia David danzaba amén y mañana pasado te estás comprando tu uniforme tu pan de reto y te estás uniendo a la tribu de Benjamín cuando ni siquiera somos parte de la tribu de Benjamín ¿acaso somos judíos? yo no entiendo la verdad no entiendo y esto solamente una respuesta tiene hay falta de estudio bíblico preparación de estudio eso es evidente en todo esto ahora siguiendo con esto la iglesia la música en la iglesia tiene que ser doctrinal muy bien tercero debe tener el carácter de Cristo debe tener el carácter carácter de Cristo y quiero que me acompañes a Colosenses 3 16 al 17 ahí vamos a ver algo fundamental vamos al 17 porque después me quiero explayar en el 16 ya para finalizar pero vamos ahí Colosenses capítulo 3 verso 17 mira lo que dice la palabra de Dios solamente el 17 ya Colosenses 3 17 dice y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor repito hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús ¿qué significa eso? cuando vemos la palabra hacerlo en el nombre del Señor significa en su autoridad significa hacerlo como Él lo puede hacer como si Él lo estuviera haciendo a la manera de Él entonces cuando empezamos a danzar y lo llevamos al extremo a las danzas folclóricas a la música cristiana rapera o reggaetonera que hoy ha salido y está a la moda la pregunta es ¿Cristo lo haría así? porque el texto ¿qué dice? hacerlo todo en el nombre y nombre significa el carácter y la autoridad ¿de quién? de Cristo ahora nos ponemos a preguntar ¿Cristo haría eso? imagínate amado hermano amada hermana ¿Cristo haría eso? ¿en qué sentido refleja el carácter de Cristo todo esto? ahora lo que te decía al principio y aquí quiero ir a un video ¿ya? cuando tenemos puertas pequeñas abiertas porque uno repito puede decir no pero no es malo lo hacemos con orden es tranquilo muy bien pero haz abierto una puerta para que otros puedan llevarlo al extremo y tarde o temprano lo que tú estás practicando también va a caer en el desorden va a caer porque lo que no es bíblico y lo que lo fundamentamos en doctrina de hombres siempre va a traer tropiezo y va a traer equivocación por ejemplo mira este tipo de danzas hoy en día se está viviendo a lo largo del pueblo latinoamericano y también está yendo al exterior ¿no? pero quiero compartir este video con ustedes permítanme por favor ahí lo vamos a compartir ahí permítanme el enamorado de Jesús se bota al piso una locura para Cristo eso ¡ah! ¿no? locos por Cristo locos ¿qué? locos por Cristo ¿qué? locos por Cristo locos locos por Cristo locos eso alabale al Señor en espíritu y en verdad Él está en este lugar Él está haciendo milagros maravillas por Cristo por Cristo ¡dile! desde que siento este amor solo pienso en Él desde que tengo su amor ahora vivo para Él diga desde que tengo desde que tengo este amor solo pienso en Él desde que tengo desde que tengo su amor ahora vivo para Él ¡dile! estoy enamorada de ti ¡vamos! estoy enamorada de ti ¡dile! es por eso que mi corazón ahora canta para ti ¡vamos! ¡vamos! estoy enamorada de ti ¡vamos! es por eso que mi corazón ahora canta para ti ¡eso! ¡vamos! arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba ¡eso! se dio de cuenta amado hermano amada hermana cuando abrimos puertas pequeñas ¿qué va a venir? el libertinaje esto ¿te parece esto algo promovido por el Espíritu Santo? ¿te das de cuenta cuando no hay una completa información bíblica caemos y lo hacemos espiritual estamos locos para Cristo citando a Pablo en Corintios ¿no es cierto? ¿qué más? ¿qué dijo esta entre comillas salmista que se hace nombrar? el que está en Cristo se cae tiembla y han visto los pastores allá atrás ¿cómo están? moviéndose ¿y la juventud cómo está? ¿eso qué está promoviendo? ¿el Espíritu o la carne? creo que es claro ¿te das de cuenta? entonces aquí hay que ser estricto en todo esto la música debe ser cristocéntrica no que tiene que llenar tu sangre o tu carne sino tiene que llenar tu Espíritu es más tiene que ser promovido por tu Espíritu anhelado por tu ahora también se ha llevado prácticas en esto de la música como los instrumentos como el folgorio ¿no? tenemos aquí parlantes tenemos aquí parlantes tanto que una iglesia me decía a mí nosotros somos más espirituales porque estamos más preparados tenemos parlantes por aquí parlantes por allá bajos teclados guitarras eléctricas teclados hay profesionales y alabamos a Dios se ha pretendido eso ¿no? pero a un hermano que canta con un acordeón con un teclado con una guitarra ya lo vemos como esto no es espiritual esto no es adoración los hermanos van a la iglesia cuando vienen de este tipo de iglesias van a una iglesia en mi caso como en la iglesia mía que yo estoy liderando y ven a los hermanos alabando con las manos arriba a veces llorando al señor no nos movemos le cantamos a él le glorificamos a él con nuestros himnos y llegan y dicen que aburrido aquí no hay parlantes aquí no hay instrumentos aquí no hay bajos aquí no hay luz fuego de luces ¿no? y en eso están enfocados todo eso déjame decirte una cosa antes de citar un texto la alabanza la adoración en la iglesia hablando de los cánticos y salmos espirituales no son para ti no tienen que agradarte a ti no tienen que decir me agrada me encanta este tipo de temas me encanta este tipo de ritmos escucha una cosa la alabanza no es para ti la alabanza es para Dios por lo tanto no te tiene que agradar a ti tú no tienes que decir bueno aquí no hay allá saltamos hacíamos ejercicio una vueltita para este lado una vueltita para el otro eso me gustaba a mí ah o sea que tú estabas buscando una adoración conforme a tu corazón para que te agrade a ti la pregunta cuál es y Dios porque la adoración y la alabanza para quién tienen que ser para Dios por eso en la iglesia nosotros ¿a quién nos rendimos más culto más honor con nuestras alabanzas? a Dios a él tiene que ser el centro y mi carne tiene que estar sujeta ahí donde estoy ahí tiene que estar no yendo a dar una vuelta hacer una viborita hacer una lagartija nada de eso ¿qué es eso? y mucha gente practica eso con la siguiente excusa en el mundo te movías para Satanás ahora aquí te vas a mover para el Señor ¿sí o no? en el mundo te emborrachabas para Satanás ahora aquí vente a emborrachar en lo espiritual ¿qué es eso? prácticas humanas doctrina de hombres perversas fábulas cuentos y la gente eso quiere porque los jóvenes eso quieren ¿sí o no? pasito por allá pasito por allá un poco de teclado tipo cumbia ¿te das de cuenta? le están dando a la gente lo que quieren y Dios ¿qué debe estar diciendo? no, yo he dicho que se tiene que adorarme en espíritu y en verdad no en error y en la carne debe decir ¿cómo es eso que gozas atrás que en reggaetón que con cuya guada no, no hay eso hermanos ¿por qué se ha promovido eso? por el desorden pastores entre comillas y algunos falsos realmente están llamando al pueblo por llamar a la gente vengan al Señor vengan en el mundo ¿qué tenías? ah, tenías ¿te gustaba el reggaetón? a ti joven ¿te gustaba el rock? a ti joven ¿qué te gustaba? lo latino lo romántico venga aquí en mi iglesia de todo tenemos reggaetón cristiano cumbias cristianas latinos cristianos todo ahí venga, venga y conozca al Señor hay que tener mucho cuidado con eso ¿por qué? la música ¿qué tiene que ser? cristocéntrica ¿qué más? la música tiene que ser doctrinal es decir tiene que salir de la palabra de Dios ¿qué más? debe tener un carácter de Dios debe reflejar su carácter su santidad su justicia debemos mostrar esa obediencia ¿dónde está el temor y el temblor en esos tipos de canciones en ese tipo de himnos? no lo vemos imagínate tu Dios ahí en su trono sentado y ahí tú que bailas ahí ¿qué debe estar haciendo Dios? por eso Pablo los romanos acompáñame a ver ahí antes de que te cite dos textos fulminantes en salmos a los que les gustan los salmos vamos a aplicar sus mismos salmos para ellos a ver si los salvan romanos capítulo 12 romanos capítulo 12 romanos capítulo 12 verso 1 y 2 ¿qué dice? este es el culto racional que Dios quiere este es el culto racional que Dios quiere escuche romanos capítulo 12 verso 1 y verso 2 escuche así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios ahí nomás ya un X le colocamos a las danzas porque ahí ¿cómo estamos presentando nuestros cuerpos? responde tú segundo ¿qué es vuestro? subraya esto culto racional Dios quiere que le demos un culto claro y en el culto ¿qué hay? adoración alabanzas etcétera pero ¿cómo dice? racional ponga atención a lo que voy a decir amado hermano amada hermana el culto en la iglesia no tiene que ser promovido por las emociones por el sentimiento por la carne tiene que ser promovido porque estamos convencidos de que Dios así lo quiere Dios así lo quiere él dice no me hagan un culto emocional fantástico con fuegos aquí con luces allá con pasitos por aquí yo quiero un culto pero con razonamiento razonen por eso Pablo en Corintios 14 que dice cantaré con el espíritu pero también cantaré perdón cantaré con la boca pero también cantaré con el espíritu cantaré con el entendimiento dice Pablo entonces cómo debemos adorar a Dios cómo debemos alabar a Dios con el entendimiento ahora en el entendimiento nada más a Dios te le imaginas así así Dios aplaudiendo como el pastor ahí bravo una más una más un pasito más qué tipo de Dios tú estás adorando la Biblia no demuestra ese tipo de Dios no demuestra ese tipo de Dios porque qué dice Pablo en Romanos 12 1 santo y agradable ahora cuando nuestra convicción del culto sea racional con entendimiento con conocimiento que viene de la palabra de Dios qué vamos a discernir el verso 2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación ahí está de que qué debe cambiar nuestra mente nuestro entendimiento para qué para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ah como nos dejamos guiar por la emoción por lo fanatismo por la carne y decimos hermanos haremos quermés porque hermano vamos a comprar Biblias vamos a comprar un estudio bíblico en línea para que podamos enseñar a todos no nos falta un teclado y el teclado cuesta casi mil dólares uno bueno así que pastores hermanas de la cocina vamos a hacer una quermés y vamos a comprar el equipo que nos falta los parlantes que nos falta el juego de luz que nos falta en donde hemos caído eso es emocional eso es sentimental eso es carnal eso no es adorar a Dios con entendimiento con esto no estoy diciendo que es que las quermeses este tipo de cosas está mal no con eso estoy diciendo a qué lo estamos apuntando qué nos motiva hacer eso si es comprar fuego de luces si es comprar un teclado para el hermano ese tipo de cosas estamos equivocados estamos equivocados hay que tener mucho cuidado cómo estamos practicando ese tipo de cosas me dejo entender entonces cómo tiene que ser el culto emocional sentimental pasional carnal no racional con el entendimiento basta de practicar ese tipo de cosas hermanitas hermanitos basta mira en Dios mira su carácter su santidad su rectitud es imposible que haga eso imagínate tú a los ángeles al arcángel Miguel siendo líder de una banda y hay todos los ángeles un grupo de ministerio de alabanzas qué es eso basta de ser niños en la fe crezcamos además además para aquellos que dicen que más importante es la alabanza y dicen parlantes por aquí parlantes por allá música bien exhaustiva fuerte tiene que sonar para atraer más a la gente mira lo que dice el salmo 147 verso 1 porque también no cumplen eso vamos ahí salmo 147 verso 1 escucha lo que dice cómo le agrada a Dios la alabanza porque te lo dije al principio Dios quiere ser alabado sí Dios quiere ser adorado claro pero él te va a decir cómo quiere ser adorado y alabado no tú no a tu manera no con lo que tú quieres adorar como tú crees que a Dios le puede agradar no él te dice cómo y mira lo que dice el salmo 147 verso 1 alabad allá ese ya es Jehová alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios todos decimos amén claro es alegría cantar a nuestro Señor pero qué dice porque cómo es la alabanza subraya eso suave y hermosa suave y hermosa en ese suave es lo agradable no el no eso o lo que escuchábamos con el tecladito al fondo una música extraordinaria aquí los mis hermanos peruanos me van a entender y aquí los bolivianos si es que lo van a ver los de mi país no lo folclórico no con su zampoña no con su quena no con la arpa que más parece una música peruanita dónde se ha visto eso o los famosos paitanitos que ha impactado grave a Perú y acá a Bolivia ha llegado pero qué dice el Salmo 147 verso 1 porque suave es decir tiene que agradar hermano a tu hombre espiritual tiene que agradarle wow esto sí es alabanza como esa alabanza que dice cuán grande es él eso no necesita no necesita eso no necesita tambores no necesita quena no necesita arpa solamente escuchar la letra un buen teclado es armonioso cantarle al Señor entonces aquellos que dicen hermanos haremos esto para tener tres micrófonos tres acordeones tres bajos dos guitarra etcétera están en el zor ¿por qué? porque Salmo 147 dice que cómo tiene que ser la alabanza suave es decir agradable y después qué más hermosa hermosa es decir correcta en verdad justa no tiene que ser la alabanza eufórica tampoco en la alabanza tú puedes estar dando tres vueltas dando cinco vueltas luego limpiándote el sudor luego diciendo me he cansado a la iglesia hacer ejercicio ya vienes ¿dónde estamos hermanos? ¿cómo tiene que ser la alabanza dice el Salmo 47 por favor los que utilizan el 49.3 para decir David Danzaba utilicen también el 47.1 hermosa y suave esa es la que Dios escogió no ruidosa no bulliciosa no que promueva promueva la carne sino suave y hermosa además aquí vamos a entrar en materia un poco más fuerte ¿sabes por qué es este tipo de alabanzas este tipo de cosas hay en la iglesia? porque el corazón del que lo canta del que lo promueve es así ese es su corazón lo que él refleja en sus canciones en su música en su tiempo de adoración a Dios con estas músicas ya mundanas rismos mundanos con letras cristianas entre comillas es lo que refleja a él pero escuche mira aquí adelante lo que Dios dice Dios dice así quiero la alabanza suave y hermosa es decir agradable a él que agrade al espíritu no a la carne no que la carne diga esto siempre quería por fin ha tocado esta cumbita que tanto me anima no no tiene que ser agradable a ti agradable a él y a tu espíritu dos hermosa correcta justa y Dios que dice así me gusta la alabanza amén segundo ¿quiénes me pueden alabar? ¿quién puede ser? ¿quién es Dios su armonía su canto es agradable? escuche esta parte ponga atención Dios dice de esta alabanza o este este cantante o esta alabanza que este hombre me está dedicando me agrada me deleita pero Dios va a decir en este tipo de hombres me encanta la alabanza ¿en qué tipo de hombres? en los que tocan guitarra en los que están bailando de izquierda derecha vueltita vueltita para allá no ¿qué dice el salmo el salmo treinta y tres? mira repite una vez más repite una vez más para los que utilizan salmos utilicen también este tipo de salmos salmos treinta y tres ¿qué dice acerca de la alabanza? ¿en quién es hermosa la alabanza? escuche salmos capítulo treinta y tres verso uno escuche alegraos subraya esto o justos en Jehová subraya esto en los íntegros es hermosa la alabanza hermanos en el Zoom a ver alguien que me diga ¿qué significa íntegro para ustedes? si alguien tiene otra versión puede leer ¿ya? pero ¿qué significará íntegros? ¿alguien en el Zoom? ahí también en el Facebook escríbeme ahí abajo ¿qué es para ti íntegros? ¿alguien en el Zoom? ¿alguien en el Zoom? que es sin tacha ¿no? o sea que es una persona honorable eso otra palabra para eso sería sincero ¿sí o no? gente sincera gente sincera gente correcta la pregunta aquí es hermano cuando tú escoges hermanito ven vas a ser parte del ministerio de alabanza ¿la has puesto a prueba? ¿es correcto? ¿es íntegro? no es que para que no se vaya de mi iglesia les hago subir al altar para que formen parte del grupo de alabanza ¿qué estás haciendo? ¿qué dice Dios en el Salmo 33 1? alegrense ¿quiénes? los justos ¿y qué más? alegrense de Jehová y Jehová y Jehová coloca un estándar una regla en estos es recibida la alabanza ¿en quiénes? en los íntegros en los íntegros ¿qué es la alabanza? en sus labios ¿qué es? hermosa la alabanza para Jehová ¿y un íntegro ¿qué es? ¿un correcto ¿qué es? que es sincero que es correcto lo dijo nuestro hermano yo pregunto si tú tanto vas y amas a los que hacen conciertos como este Barak este Fonky Farruko Alex Campos Jesús Adrián Romero Marcos Witt ¿son íntegros? ¿son correctos? Alex Campos por ejemplo es que hermano no me lo ataques a Alex Campos no voy a atacar yo la Biblia va a atacar porque ¿qué dice Salmo 33.1? en los íntegros en los sinceros ¿qué hizo él cuando se fue a cantar a Roma al Vaticano? ¿qué hizo él? le dio la mano al Papa se abrazó se besó ahí con los miembros del Vaticano y dijeron Alex Campos bravo cántanos muy bien me robaste el corazón al taller del maestro vengo y cuando él vuelve a su país a los evangélicos ¿qué les dice? piensan que yo les he traicionado pero no esto ha sido del Espíritu Santo he ido allá a promover también el Evangelio ¿qué Evangelio has promovido a este señor Alex Campos? este no es un cristiano este es un farandulero cristiano ¿por qué? porque el cristiano ¿qué hubiera hecho ahí? ¿hubiera comportado como Alex Campos? bendito seas tú Papa hasta le ha dado un beso en la mano cosas que la gente no sabe infórmense ahora si él hubiera sido una persona sincera y Dios diga este himno esta canción de este misiervo es hermosa porque es íntegro el que hubiera hecho en allá muy bien voy a ir allá él no hubiera ido con una guitarra en mano él hubiera ido con la palabra de Dios y ¿sabes qué hubiera dicho? arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntanse varones y mujeres hubiera dicho arrepiéntanse y vengan al cristianismo dejen el catolicismo hubiera dicho él eso es un íntegro eso es un correcto lo mismo este señor Jesús Adrián Romero Marcos Witt y todo ese secto de Barak Fonky ese tipo de personajes que son faranduleros cristianos ¿qué dice Salmos 33 1? en los íntegros de corazón ¿qué es para Dios la alabanza? hermosa Dios se deleita en los justos que cantan y dime ¿un justo va a cantar así? moviéndose para este lado moviéndose para el otro diciendo vamos vamos aplausos aplausos así haciendo la viborita riéndose ¿ese es un justo? la respuesta es no ¿o quieres que te demuestre con la vida que es un justo? creo que no es necesario no es necesario sabemos cuál es el carácter del justo es momento de madurar alguien dirá hermano me lo estás atacando además tengo un concierto de él deja de ir ahí crece en lo espiritual basta de escuchar ese tipo de cosas solamente son algo dulce agradable ¿a dónde? a la carne es que me hace llorar me robaste el corazón te adueñaste de mi vida está motivando tu carne sí pero no tu espíritu ¿por qué? porque Efesios capítulo 5 dice que lo que puede quebrantar tu espíritu es el poder de la palabra de Dios que usa el Espíritu Santo porque la palabra es la espada del Espíritu Santo eso es lo que transforma la vida eso es lo que hace un arrepentimiento genuino y eso es lo que nos hace volver a Cristo no una canción aquí más quiero aclarar algo alguien ha dicho alguno de estos salmistas entre comillas ha dicho ¿cómo te has inspirado en este taller del maestro? ¿cómo has hecho esta canción? estaba yo en mi cuarto y he orado al Señor y me ha inspirado los del discipulado y tú si no sabías te animo a que vengas al discipulado por si acaso no hay inspiración para ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios no hay inspiración para crear una canción no hay inspiración para crear una coreografía no hay inspiración para crear una música no hay inspiración para eso la única inspiración y la única iluminación es para la escritura es para la palabra de Dios nadie puede decir al día siguiente voy a cantar esta canción ayer Dios me ha inspirado error falta de estudio bíblico inspiración nunca hay para otra cosa la única inspiración iluminación y revelación que vemos en la escritura siempre es para la palabra de Dios si no entendemos eso vamos a caer rápidamente segundo después de haber entendido el salmo 33 verso 1 por si acaso a todos en quienes son las alabanzas hermosas dice Dios íntegros de corazón ahí no más muchos se quedan atrás han visto el video será íntegro para Dios eso será íntegro eso para Dios que alguien diga cáete para el suelo locos para Cristo locos para Cristo locos para Cristo basta de eso vayamos a la madurez alguien dirá es que hermano tú no entiendes tú no sabes la danza es importante la alabanza es importante si es tan importante tú respondeme esta pregunta dígale ustedes también a los que defienden este tipo de cosas ¿por qué? porque se ha dado tanta prioridad en la alabanza que la predicación de la palabra 20 minutos 30 minutos y la adoración la coreografía dos horas una hora ¿sí o no? es la verdad a mí me han invitado a predicar a iglesias donde he visto ¿qué? la danza dos horas de danza la tribu de Benjamín parece que las doce tribus ya han danzado ahí y cuando me invitan a mí a predicar les digo gracias hermano ¿cuánto tiempo ¿cuánto tiempo tengo? yo pensaba que iban a decir una hora hora y media porque ustedes saben que hermano Fernando predica hora y media y me dijeron 15 minutos no más hermano por favor ya están cansados la gente han danzado mucho triste ¿cuál es la excusa de ellos? la danza es importante danzamos en el espíritu todavía esa doctrina no hay no existe por si acaso la danza espiritual no existe no es bíblico eso sí soy claro no hay texto que diga danza espiritual no existe eso se han inventado eso segundo en lo que estamos si es tan importante la danza tú hazle esta pregunta si es tan importante la danza ¿por qué Jesús cuando eligió a los 12 apóstoles no eligió un apóstol músico? ¿por qué? que te respondan eso si tú que dices importante es la danza importante es la alabanza importante es la música tú no sabes de esas cosas a ver ven ven acá le vas a decir ¿por qué Jesús no escogió un ministerio de alabanza? porque él nos dijo muy bien 12 discípulos pero de los 12 tú este Jacobo tú vas a ser del ministerio de alabanza porque es importante sin alabanza no hay adoración hizo eso Jesús no hizo ¿por qué? porque la alabanza no es lo importante dentro del culto lo importante dentro del culto es la palabra de Dios dos o tres o cuatro himnos alabados con el espíritu y en verdad y la predicación de la palabra eso es lo que va a transformar vidas pongámonos a pensar eso es más ¿por qué Pablo no instituyó eso en las epístolas? no vemos eso él no dijo instructivo así deben ser las danzas dos o tres por turno por lo menos no dijo eso no hay eso porque es algo que hemos incorporado por lo tanto es algo garnal muy bien vamos a finalizar con lo siguiente vamos a finalizar ahora sí nos vamos a Gálatas Gálatas perdón Colosenses capítulo 3 verso 16 al 17 aquí aquí Pablo va a ser claro en la alabanza en la alabanza muy bien Colosenses capítulo 3 verso 16 al 17 cierro con esto también lo podemos encontrar esto en Efesios pero dice así la palabra de Cristo y yo escucha esta parte la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea para sea de palabra o en hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de tres cosas para finalizar en estos dos versículos uno Pablo está colocando en primacía dentro de la iglesia una cosa que dice el 16 la palabra de Dios que dice abunde eso no falte dice Pablo que es lo primordial en el culto la palabra abunde dice Pablo crezcan en la palabra lo había dicho ya en su oración en el capítulo uno de Colosenses hermanos en el culto si tú te estás congregando tienes que entender una cosa tu pastor tu líder su trabajo sabes que es la palabra no tiene que faltar no tiene que faltar la palabra de Dios texto en su contexto no importa se predica una hora hora y media pero la palabra no tiene que faltar Pablo que dice la palabra de Cristo muere abundantemente que interesante que Pablo no empezó la danza o la alabanza abunde constantemente no dice eso que tiene que abundar en la mente de Pablo dentro de la iglesia la palabra de Dios tiene que ser que primordial tiene que estar ahí y cuando dice palabra se refiere no a cualquier palabra sino a la palabra que edifica exhorta y consuela a la iglesia dos también dice himnos y cánticos espirituales que significa eso que nuestros cánticos nuestros himnos que vamos a alabar al señor por quien tienen que ser promovidos por el espíritu no es cierto tienen que ser promovidos por el espíritu tienen que proceder de eso no de la carne no de un pasito no de otro pasito promovidos por el espíritu y el espíritu te va a ayudar y te va a enseñar que himnos él ha puesto para que se alabe dentro de la iglesia por eso hay que ser muy selectivos en eso y dimos tres herramientas para escoger música en la iglesia muy bien último en el nombre del señor y explique eso que es en su autoridad que es en su carácter muy bien entonces vamos a finalizar con lo siguiente la alabanza amados hermanos tiene que ser un fruto de nuestra adoración de nuestra vida con el señor de la manera en que alabamos al señor reflejamos lo que él ha trabajado en nosotros o como él está trabajando en nosotros si alabamos como hemos visto reflejamos no un carácter de Cristo no una obra del espíritu santo por más que digan que aquí está el espíritu santo ahí no está el espíritu santo te lleva a la justicia a la verdad a lo correcto y te lleva a la sincera fidelidad a Cristo por lo tanto amados hermanos es momento de madurar y voy a hacer aquí dos apuntes uno a ustedes que tal vez continúen esta práctica yo les animo dejen esto no está edificando no les va a edificar suelten ese tipo de cosas y penétrense más en donde en la palabra Pablo que dice la palabra no falten ustedes que abunde que crezca que incremente que sea más y más cada año más y más cada año no te sometas más al ministerio de alabanza o al ministerio de la música más y más cada año adéntrate a la predicación y al estudio de la palabra de Dios eso es lo importante muy bien así que si tú estás en ese tipo de iglesias yo te animo a que dejes el pandero dejes ahí tu implemento de vestimenta lo guardes es momento de sacar la Biblia y estudiar es momento de eso y a ustedes músicos jóvenes es momento de dejar el instrumento la batería yo no digo que eso está mal pero antes de eso Pablo que enseñó instrucción tiene que ver el que va a llevar la música tiene que estar bien instruido en la palabra de Dios no tiene que ser un neófito tiene que estar bien instruido así que es momento de dejen eso y sométanse al estudio de la palabra de Dios repito una vez más las danzas y las músicas fascinantes y con ritmos que proveen la carne son distracción distracción ponte a pensar eso te concentran o te distraen la respuesta es clara van a tener distracción por lo tanto amados hermanos aquí hemos querido hacer una reflexión de mi parte ha sido un placer estar con ustedes amados hermanos amadas hermanas en el Señor que Dios me los bendiga no sé si alguien quiere participar aquí en el Zoom ahí tal vez para comentar para poder seguir edificándonos más si alguien tiene pregunta adelante yo mi hermano adelante mi hermana yo le bendiga quería no quiero decir que estoy en desacuerdo con lo que con lo que usted dijo pero me hago muchas preguntas porque cuando voy al salmo ciento cuarenta y siete uno que usted dijo cuando leo con suavidad y cuando yo leo en el hebreo en el hebreo quiere decir apropiado y agradable no está hablando de que sea suave que no tenga ritmo y si voy al salmo ciento cuarenta ciento cincuenta el salmo ciento cincuenta dice y mismo el salmo el salmo treinta y tres que usted leyó en el versículo dos dice alaben con arpa y aquí el salmo cincuenta dice alabada a Dios en su santuario dice en el versículo tres dice con bocina con salterío con arpa con panderos con danza con cuerdas con flautas con símbolos resonantes con símbolos de júbilo todo lo que respire alabe a Jehová entonces yo me hago la pregunta si por ejemplo nosotros en la congregación no tenemos baterías ni esas cosas pero si tenemos arpas y usted dijo que con arpas no que el arpa había llegado de Perú a Bolivia y no sé algo algo parecido pero aquí la palabra dice que sí que podemos hacerlo entonces yo no entiendo mucho estoy completamente de acuerdo con usted que las danzas y todo eso que sí la palabra dice que donde está donde está tu corazón ahí están las cosas y lo primordial es la danza lo primordial es la música eso no puede ser no tiene que ser y estoy de acuerdo con usted también que eso yo he visto en algunas congregaciones que fui a visitar que los jóvenes en vez de alabar a Dios están mirando a las chicas que danzan adelante y no están concentrados en alabar a Dios pero yo creo que podemos alabar con todos los instrumentos con una zampoña con una flauta yo no sé si hay pueblos indígenas que nunca han salido a ninguna otra parte no tienen ni internet como dijo usted la otra vez en la otra clase que tuvo entonces esa gente solo conoce zampoña solo conoce flauta y es con eso que alaban a Dios no se les puede pedir a ellos que dejen su flauta si es con eso que alaban a Dios con eso hacen sacan las notas no sé puede que tal vez esté equivocada pero bueno me someta a lo que usted diga está correcto hermano está correcto porque ahí creo que ha habido es bueno hacer este tipo de cosas porque a veces aclaramos ciertas cosas en lo primero si dije que lo suave es agradable que lo hermoso es correcto si me fui a la esencia de la naturaleza de la palabra porque suave que entendemos suavito porque es agradable y tiene que agradar a que al espíritu tú vas a escuchar algunas veces hermanas que por colocar importancia a la música a los instrumentos en un cuarto de cinco por cinco donde se unen hay cinco parlantes y hay una hermana me dijo hermano tiene que ser así porque la palabra está bien pero cuando cantan los parlantes me lastiman ¿te das de cuenta? entonces tiene que ser agradable también en el culto no agradable a mí nomás porque creo que en ese sentido tiene que ser agradable no suave en el sentido de silencio sino suave en el sentido de agradable lo dije agradable y correcto en los demás coincidimos en los demás coincidimos ahora esto de los instrumentos quiero también ser claro no dije que están mal los instrumentos sino que la manera en que lo utilizamos porque obviamente la guitarra no es condenable tampoco la batería y lo dije yo no veo nada de malo en eso lo malo está en el que lo está usando está mal parte de eso mi tipo de adoración va a reflejar cómo está mi comunión con Dios porque la adoración y el alabanza es fruto de mi comunión con Dios entonces los instrumentos para mí en mi opinión pueden ser utilizables pero el punto es cómo lo estoy utilizando eso es el punto ahora esto también quiero decir acerca de los instrumentos que tienen que ser utilizados de manera correcta de manera prudente entonces ahí es donde nosotros nos vamos por ejemplo tú lo dijiste nosotros aquí por ejemplo antes hermana no teníamos ni piano tocábamos con este instrumento que es el acordeón no necesitas ni cables nada así también son las zampoñas ese tipo de cosas entonces por ejemplo la guitarra se puede tocar con notas que se amoldan al himno que estamos cantando pero también la guitarra se amolda a un rock a una cumbia mejor entender lo mismo pasa con el arpa con la quena con la flauta con la zampoña pasa lo mismo el punto no está en los instrumentos el punto no está en cómo estoy alabando a Dios ese es el punto cómo estoy reflejando mi adoración y mi alabanza a Dios por eso citamos salmos el salmo también que dice ese salterío no significa saltar salterío es un instrumento de viento porque algunos citan ese salvo que tú citaste alabad con salterío y empiezan a saltar no es salterío es salterío es un instrumento no entonces hay que entender ese tipo de cosas ahora qué es mejor lo que dije una vez aclarando esto de los instrumentos muy bien aclaremos cómo se está adorando a Dios y cómo se está llevando el culto agradable y correcto salmo 47 1 ese es el punto y para eso tiene que ver mucha instrucción bíblica según en esto de los salmos aclaramos si vamos a utilizar salmos utilizaremos los demás por ejemplo ese pensamiento madre hermana dijiste aquí nos ordena la palabra arpas lanzar arpas etcétera panderos pero también cité el salmos 55 15 madre hermana dice David Dios mata a mis enemigos Dios que se vayan al infierno mis enemigos entonces si tú vas a ser tan estricta utilizando el salmo 49 3 y el 47 así ordena la palabra porque también utilizamos las palabras de David diciendo David dice matemos David también reclama a Dios en el ciento en el diez uno Dios por qué no estás conmigo por qué estás lejos de mí por qué te escondes en mi tribulación y hay muchos salmos más que David está hablando de manera personal y en su época y en su tiempo no podemos tomar eso por eso dónde nos fuimos al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento no hay no existe un ministerio de danzas y tampoco como lo dije no es importante tampoco es necesario ahora si alguien dice bueno está bien nosotros en mi iglesia como dijo la hermana yo entiendo hay ese tipo de iglesias porque también las he visto hay iglesias donde las hermanitas tres cuatro o algunas hermanas si utilizan instrumentos y alaban correctamente al Señor mejor entender pero otros ya lo hacen de manera exagerada con música y ritmos mundanos entonces a esa ahí es donde queremos apuntar cuando abrimos una puerta podemos abrir a la exageración eso es lo que se ha hecho muchas de las iglesias amada hermana que ahora están así con el ritmo con las con las danzas extrafalarias ya no vistiéndose con faldas sino ahí como las egipcias haciendo teatros sabes cómo han empezado hermana como no como alguno como tú por ejemplo o como iglesias como 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 tú describiste si utilizamos esto porque tal vez el líder está enseñando eso pero cuando se abre otra iglesia vienen más pensamientos y otro le añade le añade le añade y así se extendió esta madre hermana así se extendió por eso que es importante solamente someterse a la autoridad de la palabra en especial a donde a las trece epístolas del apóstol Pablo para que entendamos te lo voy a poner de esta manera hay instrucciones que han sido dadas para Israel en el tiempo de Israel para la ciudad de Jerusalén para los cultos de Israel y bajo el antiguo pacto porque Israel es un pueblo elegido de Dios pueblo físico en este otro lado amada hermana tenemos la iglesia tú y yo somos parte de la iglesia no somos judíos y a esta iglesia también le ha dado ordenanzas también le ha dado preceptos también le ha dado cómo conducirse dentro de esta iglesia local o también dentro de la iglesia universal que es el cuerpo de Cristo ¿dónde está eso? las trece epístolas del apóstol Pablo son enseñanzas directas a la iglesia ¿me dejo entender? entonces yo como iglesia no Israel ¿de dónde debo sacar enseñanzas directas? así como Salmos 49.3 dice dancen si eso estuviera en una de las cartas epístolas y Pablo dijera eso tenemos que practicar como el sábado si Pablo diría sábado hay que guardar lo dice o en Gálatas en Timoteo en Romanos en Filipenses en Colosenses tenemos que hacerlo porque son cartas dirigidas ya a la iglesia gentil porque nosotros somos eso pero si voy a sacar de Israel sus enseñanzas sus instrucciones ¿qué tengo que hacer? tengo que pasarlo por el filtro de las trece epístolas del apóstol Pablo lo que estoy diciendo es lo siguiente si traigo el Salmo 149 el Salmo 147 Segunda Samuel capítulo 6 verso 5 Éxodo capítulo 17 cuando salieron y danzaron miren aquí adelante saco eso está bien toda la vida hay que enseñar toda la vida hay que aplicar claro pero esa enseñanza tiene que pasar por esta coladera para que entendamos por este filtro de las trece epístolas del apóstol Pablo si el apóstol Pablo lo ve como lo veía lo veía David y dice dancen, dancen amén hasta yo hasta aquí vamos a probar la danza pero no hay como no hay el sábado ¿me dejo entender? entonces tenemos que hacer un orden bíblico orden bíblico lo que recomendamos de aquí para todos ¿qué es? es mejor cerrar la puerta porque yo y puedo permitir bueno yo no veo nada de malo además tres o cuatro hermanitas que dancen o los hermanos que utilicen el hermano líder me diga hermano voy a hacer esto hermano voy a hacer esto hermano yo pregunto ¿hay necesidad? ¿no? ¿con eso se hace más hermoso la alabanza? para mí tal vez pero para Dios no la alabanza ¿cuál es más importante? ¿lo dijiste tu hermano? el corazón ¿te das de cuenta? entonces hay cosas que son innecesarias en nuestro contexto nada más ¿es necesario todo ese tipo de cosas? no si alguien lo puede tener bien pero no es necesario de eso hay que partir amados hermanos ¿es necesario? las respuestas ¿no? y si nos vamos a los lugares alejados donde tienen lo que dijo la hermana pueden usar eso ¿pero es necesario también? tampoco porque la alabanza nace del corazón un corazón ¿qué dijo el salmista? un corazón íntegro con sinceridad que le alaba a Dios Dios ¿qué dice? esto es hermoso no el que le aumentemos eso ha venido de nosotros hermanos eso es lo que nosotros pensamos por eso hermanos yo no me voy ten o no ten no me voy a eso yo me voy a la integridad a los principios de fe ustedes lo han visto yo lo digo son del diablo no veo no digo eso yo me voy a los principios de fe no es necesario no es necesario tampoco es pecado no hacer eso lo importante es el principio ¿cuál principio? que lo hagamos con integridad con sinceridad con corrección y con verdad ese es el punto ¿no es cierto? entonces hay que entender este tipo de cosas yo creo que hay que ordenarlos los amados hermanos lo que es iglesia y lo que es el antiguo testamento que ya hemos visto a veces muchos errores de eso como Malaquías capítulo 3 del diezmo lo aplican directamente a la iglesia entonces es momento de también ser enfáticos en lo que Pablo menciona en sus tres epístolas a ver a ver alguien más sigue estamos aquí transmitiendo porque este tipo de comentarios nos ayuda también ¿alguien tiene alguna pregunta algún comentario? a ver vamos a ver el facebook mientras se animan aquí mis hermanos si hay preguntas ahí en el facebook a ver hermanos en el zoom panteísmo bien entonces nos saludamos de mi parte ha sido un placer hermanos recuerden esto lo hacemos no para juzgar no para criticar lo hacemos para edificar repito una vez más no nos vamos a las prohibiciones nos vamos a los principios de fe a los principios de fe cuando no es necesario no es necesario hermanos tú tienes que adorar con una sinceridad con ese corazón nuestra hermanita nos dijo a veces eso distrae te dije distrae hermanos lo dijo la hermana y yo también lo he visto hermanos el jovencito al culto más ¿por qué va? por ver a la hermanita ¿no? ¿cómo va a danzar? ahí está mirándole y la palabra no entra por eso pastores líderes por favor concentrémonos en la edificación del pueblo cuando algo no es necesario y va a dañar al pueblo no lo sumemos no lo añadamos conformémonos en la sencillez de la adoración a Dios en espíritu y en verdad nada más después puede haber problemas recuerde que los siervos somos pasajeros por eso aquí estoy siendo muy claro apoyo a los siervos ¿no? los siervos no somos eternos tal vez yo permito ahora esto esto más adelante puede caer prefiero yo apegarme a la escritura no es necesario con lo con lo necesario con lo que es prescindible tal vez un instrumento o dos suficiente ¿no? pero más allá de eso más allá de los instrumentos pastores líderes aquí también los que me ven antes de mi hermana Elsa los que me ven por favor pastores basta de colocar a dedo a dedo a los ministerios de alabanza basta antes de colocar al ministerio de alabanza disipúlenles no abramos puertas fáciles porque puede ser un tropiezo pastores líderes por favor por el hecho de no perderles de que sigan viniendo de que no se pierdan les damos cargo ¿sí o no? yo también he visto eso a mí también me han querido hacer eso aunque yo no yo ni canto bien ni toco nada pero rápidamente damos a los jóvenes algún ministerio para que se queden para que no se pierdan y con eso ¿qué le estamos queriendo hacer? a veces no digo que es de mala manera pues repito una vez más esto no es para juzgar es para edificar pensamos que así le estamos ayudando pero eso puede estar equivocado sometámonos a la palabra y la mejor manera de ayudar a una persona hombre o mujer ¿cuál es? predicándoles la palabra por eso antes de darles un ministerio de alabanza de música sometanle la palabra que lleven un discipulado y el discipulado no es de un mes el discipulado mínimo tiene que ser un año mínimo tiene que ser un año después de ese un año tú tienes que ver su carácter su actitud su responsabilidad y después de eso estás apto para el ministerio ¿por qué? porque si no haces eso escucha muy bien si no le capacitas en la palabra si no le disipulas ese ministerio de alabanza o de danzas va a ser un tropiezo en su vida va a caer tarde o temprano por eso vemos jóvenes inconstantes constantes en la iglesia local porque no han sido lo que tú has pensado aquí va a ser para su bien al final va a terminar para su mal por eso el discipulado es muy importante alguien dirá alguien dirá aquí para finalizar pero hermano timoteo dice que ninguno tenga en poca tu juventud muy bien muchos sacan eso una vez a un joven le dije eso joven deja el instrumento deja de cantar deja de animarte porque estaba muy animado en el teclado deja eso le digo predica la palabra esforzate en la palabra de dios y sabes que él me dijo tú me estás menospreciando por ser joven porque yo le dije te falta mucho en la palabra estudio bíblico y él me sacó timoteo nadie tenga en poco tu juventud eso le dice Pablo a timoteo no es cierto pero ese texto lo sabemos de memoria en su primera parte porque en su segunda parte sabes que dice te lo leo mira lo que dice ninguno tenga en poco tu juventud eso nos agrada a los jóvenes nadie me tiene que tener por poco pero no dice lo siguiente si no sé ejemplo de los creyentes en qué en palabra en conducta en amor en fe y pureza qué lindo sacamos nadie tenga en poco mi juventud soy joven pero puedo servir puedo cantar puedo alabar puedo ministrar pero tú sabes el complemento de ese texto no no lo sé ahora te lo estoy diciendo Pablo no solamente dice nadie te menospreche por ser joven sino que sé ejemplo en palabra en conducta amor espíritu qué más fe y pureza a ver ponga atención aquí pastores líderes sea un joven que viene por primera segunda tercera cuarta vez le damos ven vas a tocar el acordeón vas a tocar la guitarra alguien dirá no yo toco esto ven pasa aquí adelante vas a servir a Dios pero no es ejemplo en pureza en fe en doctrina en palabra estará bien las respuestas no qué esoran cometidos los pastores por eso aquí los que quieren ser líderes de algo aquí en la iglesia disipulado aquí primero el que me diga a mí hermano yo creo yo toco esto me encantaría cantar a qué bien necesitamos obreros le voy a decir muy bien nos vemos el lunes para qué para practicar en el coro no para tu disipulado le voy a decir disipulado número uno lección uno vas a llevar el disipulado conmigo y cuando acabes el disipulado yo voy a ver tu conducta tu amor tu integridad y te voy a decir hermano ya estás listo quiero que me ayudes en el ministerio eso es lo correcto o estoy mal hermano díganme o estoy mal no 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 primero es ministerio de alabanza después disipulado por si acaso tal vez o estoy correcto a ver hermana Elsa pero tú que levantaste la o estoy mal díganme ustedes alguien del Zoom ahí en hermana Elsa ¿quién quiere compartir? sí no sé si me escuchan estoy en ahorita en el trabajo pero creo que no hay un poco de señal supongo que es por la cobertura espero que se me escuche bien yo quería un poco compartir ya sé creo ese tema ha sido para mí yo pues pertenezco al ministerio